Desde Potosí, Bolivia, Alexito Vilca y su atemiración juvenil Románticamente, díselo Románticamente, díselo Románticamente, díselo ¡Los bolseros! Creo que siempre estoy tomando Me pregunto a estar mi polimidián ¡Los bolseros! Porque siempre estoy tomando Me pregunto a estar mi polimidián ¡Los bolseros! Yo no sirvo mi cariño Está cholita ¿Qué me gusta cuando te cuesta? Yo no sirvo mi cariño Está cholita ¿Qué me gusta cuando te cuesta? ¡Los bolseros! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Porque siempre estoy tomando Membros de alguien por invidión ¡Salud, salud! Porque siempre estoy tomando Membros de alguien por invidión ¡Salud, salud! Otro cinita, mi cariño Tancholita más, traigo poniendo más ¡Salud, salud, salud! Otro cinita, mi cariño Tancholita más ¡Salud, salud! 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 Hoy me estoy yendo Hasta la Argentina Hoy me estoy yendo Hasta la Argentina ¡Salud, salud! Y yo conté Te esperaste en mí ¡Salud, salud! ¡Ay! Yo conté Te esperaste en mí ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¿Cómo bailabas? No, 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 no Hoy me estoy yendo hasta la Argentina 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 Admiración juvenil Admiración juvenil Admiración juvenil Admiración juvenil Admiración juvenil Maldita envidia, me estás persiguiendo Maldita envidia, me estás persiguiendo Mujer que me gusta, como me has quitado Mujer que me gusta, como me has quitado Hay muchos que me hacen una competencia Hay muchos que me hacen una competencia Pero nadie se hace como admiración Pero nadie se hace como admiración Así yo me canto, así yo me canto de mi triste vida Admiración juvenil Dime triste vida Admiración juvenil Dime triste vida Alí va, alí va, alí va, alí va la mano señores Hay revoluciones Así, así, así Y la gente, y la gente. Y la gente, y la gente. Nos dicen. Nos dicen. Mamá y pa' jugaré mi cariño, para más tu cuspa, mamá Mamá y pa' jugaré mi cariño, para más tu cuspa, mamá Suicidio, era más buena, era más Sálvate a ti tan chiquita, sálvate a ti tan chiquita Sálvate a ti tan chiquita De esa gato, de esa gato, de esa gato, de esa gato Taqui rico y un poquito da chiquita, guayotiqui yuyan aipa Taqui rico y un poquito da chiquita, guayotiqui yuyan aipa Y una limpa guapa y pachuquita Quien hasta taquicu Y ahora dice Y una limpa guapa y pachuquita Quien hasta taquicu Y pachuquita Así Y ahora la gente no te deja Suéltame 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 Así, así Debe de caer, de bebecito Debe de caer, de bebecito Vamos de rica Y una puyo aca y pachuquita Y en ella es pachuquita Como dice Y una puyo aca y pachuquita Y en ella es pachuquita Arriba Mamá y pachuquita Y en ella es pachuquita Y en ella es pachuquita Y en ella es pachuquita Mamá y pachuquita Y en ella es 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 pachuquita Así, sí, sí, sí ¡Venamos! ¡Sepatito, se batido, se batido, se batido! ¡Venamos! ¡Así, señoras! ¡Las cervecinas! ¡Las cervecinas! ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde están estas cervezas nacionales? ¡Cerveza por allí! ¡Surecita por allá! ¡Ah! ¡Las cervecinas! Gracias.